Bueno, hasta a los policías se le puso la piel de gallina en México con el testimonio de un sujeto que declaró ser uno de los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez. Con total sangre fría, relató como él y dos cómplices mataron a por lo menos 17 mujeres en medio de orgías y ritos satánicos. Raúl Torres informa. Llegó a Ciudad Juárez esposado de pies y manos, vigilado por la policía como lo que él mismo dijo ser, una sesión.